La Revista TV Nos encontramos en el Hotel Foeva, es un placer estar aquí compartiendo un momento con el arte y Rocío Álvarez, su hija, nos va a dar el placer de contarnos la trayectoria de este gran artista argentino nacido en la ciudad de Mendoza y también es representante de una asociación internacional de aquellas personas que no teniendo la posibilidad de pintar con sus manos pueden hacerlo con la boca y también con los pies comencemos entonces contando como es la trayectoria de Alberto Muchas gracias por haber venido, como verán acá está mi papá pintando en vivo acá en el Hotel Foeva pertenece a la asociación hace más de 38 años, él es delegado de la Argentina, nos representa a todos los argentinos mundialmente es un honor representarlo, hoy está pintando con acrílico pero pinta diferentes técnicas, hasta 7 tiene una larga trayectoria en lo que es el arte plástico, pinta sobre porcelana, hace técnicas orientales la verdad que es un orgullo poder representarlo Tenemos aquí a muchos artistas y amigos que están compartiendo este momento Hoy nos acompañan todos mis allegados, gente que lo conoce del medio más allá de representar a una asociación que es mundial, que se llama BDMFK perteneciente a Suiza, él ya hizo varios allegados y amigos acá y bueno también la ciudad de Mendoza que es su ciudad natal pinta muchísimo por día, desde el otro día para poder venir acá y ya tener un fondo terminado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche pintando y así todos los días la verdad que es su caba de la tierra y además de pintar es traductor de inglés y alemán así que también estamos practicando todos los días Ha obtenido premios internacionales, nacionales, muchas menciones y reconocimientos Sí, desde acá en Argentina, como en España, en Suiza que es donde está la sede principal en muchísimos países, a lo largo de su carrera tiene más de 40 años pintando arrancó desde los 12 años, hasta el día de la fecha sigue pintando Está tu abuela quien ha difundido esta actividad, ha acompañado en muchos viajes Es muy lindo que nos acompañe mi abuela que es Esther Ferrer, como ha estado toda la vida porque ella hasta hoy lo acompañó, lo escoltó, lo ayudó, lo llevó para todos los viajes ella fue siempre la que estuvo y la que está Una historia de vida realmente apasionante, de ejemplo, de esfuerzo y hemos encontrado además una familia maravillosa que hace que todo esto también sea posible él es el motor y ustedes también están apoyando todas sus actividades vamos a agradecer a toda la gente que nos acompaña en el día de hoy en el Hotel Foeva que lo sigan en las redes sociales, que continúen viendo su trabajo y también lo de tantos artistas que pintan con la boca, con los pies y hacen cosas maravillosas Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes, que es el medio que estamos utilizando hoy para poder comunicar las exposiciones y el Instagram es arroba albaresalberto-bajo